Hola amigos, soy Sonia del Mundo Animal y vamos a hacer un repaso muy rápido de todos los animales, para que los podáis ver. Saludos a los Patreon y a los miembros del canal. Bueno, a ver, empezamos por las perritas. Y ya tenemos a mis dos papas, a mis dos chicas guapas, a mis dos chicas guapísimas. Aquí están calentitas en el sofá, ellas se ponen metidas en su vida. Bueno, pues por aquí están, ahí están lindas. Bien en el sofá, bien calentitas, os tapo. Chiquitinas, uy, es que se pone muy nerviosa. Como voy a taparlas, ellas se ponen muy nerviosas. Luego ya se vuelve el sitio, pero ya no, no quiere que la tape, siempre duerme. Una tapada y la otra sin tapar. Bueno, aquí tenemos a Toretta. Toretta, ¿dónde estás? ¡Esto estoy comiendo! ¡Hola chiquitina! ¡Hola Toretta guapa! ¿Qué pasa? ¿Y? ¡Hola guapísima! ¡Hola! ¡Hola! ¡Simpática! Bueno, pues vamos a ver más. ¿Os venís conmigo, perritas? ¿Sí? ¿Os venís conmigo, perritas? ¿Sí? Bueno, pues voy a poner un poco pausa, pero si no, no puedo cogeros. Porque las escaleras que suben aquí tienen como agujeros entre medio de las escaleras. Y tienen miedo. Tengo que subirlas y bajarlas siempre yo. Porque si no, no suben. Bueno, pues ya hemos bajado de las escaleras. Mirad, esto es lo que os decía de las escaleras. ¿Veis? Que tiene... Gracias, Oscar. Tienen agujeros, estas escaleras, entonces ellas tienen miedo de subir y bajar. Y las tengo que subir yo y bajarlas. Bueno, a ver. Vamos a la terraza. Las plantas están todas muy bien. Ha estado lloviendo bastante tiempo. Así que, mirad, tengo ahí la plantita de Carmen. Por poner, tengo que colgarla. Ahí la tengo. Esta que también me la dio Carmen. Esta está muy bonita. Y, bueno, pues todas las plantitas. Esta también está chulísima. Todas las plantitas. Y aquí tenemos el estanque. Ahora, como no da el sol aquí, pues las plantas de estanque se resienten un poquito. Un poquito bastante. Como hace frío y eso, pues se resienten. Pero luego ya cuando venga el buen tiempo, vuelven a ser las de antes. Bueno, pues aquí tenemos el estanque. Nada, las tortugas están por ahí hibernando. Por ahí hay una. Ahí. Ahí hay una. No sé si la veis. Sí. Ahí se ve un poquito. Y, bueno, pues... No sé, están debajo del tronco. Ya siempre se ponen debajo del tronco. Los peces, no sé ni por dónde paran. No sé, pero están por ahí todos. Bueno, pues eso. Nos vamos ahora. Estas plantitas, pues todas bien. Mira las perritas ahí. Bueno. Nos... Nos vamos a la terraza. A ver las tortugas de tierra. Que también están hibernando. A ver por dónde paran. Y así de paso les he hecho un vistacillo. Que estas... Se saben de dónde están. Venga, perritas, ¿os venís? Y subirá más rápido que yo. ¿Dónde está? Ah, está ahí. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahí está. Que le he tenido que hacer una casita ahí. Porque si no, se sale. Sí, está ahí. Ahí está. Y la otra. Yo todo dejaba ahí en la caseta. Y ella se viene aquí. No, nada. Ahí la dejamos. Que ya estará ahí, pues ahí. Ya están hibernando. Mirad mis tomatitos. ¿Cómo van? Y ya se tienen tomatitos. Formados que no estamos en época. Y no se van a hacer maduros. Bueno, pues... Vamos ahora a los terrarios. Aquí estamos. En la habitación de los terrarios. Que cierro porque así... Así... Tienen más calorcito. Están todos durmiendo ahora. No hay ninguno. Y los de abajo, pues igual. Están durmiendo. Aquí tenemos a Ragnar. Hola, Ragnar. Aquí ya se ve que le molesta la luz del sol que se ha puesto ahí en la cueva. ¿Eh, Ragnar? Bueno, vamos a ver a esas fidecillas de aquí abajo. Están aquí. A Valkiria. Y a... Ya se me voy a dar otro nombre. No me acuerdo nunca. ¡Ay! Hola, guapa. ¿Qué pasa? Guapísima. Hola. ¿Qué pasa, guapísima? ¿Dónde está la otra? La rojita. Veo que se pone por allá abajo. No, no traigo comida. No traigo nada. Te gustan mucho las cucarachitas, ¿eh? No traigo cucarachitas. Me encantan. Esa es la que más cucarachas comen. Y nada, pues la otra rojita se pone por allá abajo. Y ahora ya va como me sigue. Que no tengo nada. Que es el móvil. Mira, es el móvil. ¿Ves? No es nada de comer. Como lo ves rojo, ¿Te piensas que es una cucaracha? No, no es una cucaracha. No es una cucaracha. Hola. Vente. ¿Te vienes? ¿Te vienes conmigo? ¡Uy! ¡Qué bien! Se viene conmigo mi chica. Mírala. Uy, nada. Aquí está. Hola. Hola. ¿Qué? Aquí la tengo en mi brazo. A ver. Cambia la... Se me ha subido el brazo. ¿Eh? Eres la más simpática de todas. Es que es la más simpática de todas. ¿Eh? Hola. Guapa. Mira cómo me mira. ¿Cómo sabe que le doy cucarachitas? ¿Que le gustan? ¿Eh? ¿De verdad que sí? ¿Cómo se me ha subido? ¿Te vienes conmigo? Pues hazla, vente. A ver. ¿Dónde está la otra? Pues no sé. No sé. La otra está por aquí. Creo que está por aquí abajo. A ver. Sí. Exacto. Miradla. Ahí. Ah. Ahí. Ahí está durmiendo. Nada, no te molesto. ¿Te vienes conmigo? Sí. Pues vale, vente. Una que se viene conmigo. Y aquí abajo tenemos... Amushu. El Yeko. Que estará ahí durmiendo, supongo. Me da miedo por si hay algún grillo suelto por ahí. Porque deje sueltos algunos grillos. Y me da miedo. Pero sé que está ahí. Si levanto... Me voy a dar un susto en como haya algún grillo por ahí. Ahí está. Ahí está. Es Reco. Vale, te dejo dormir. No, no. Espera que te dejo. Te dejo. Vale. Te dejo dormir. Bueno. A ver. Cierro aquí. Y... ¿Nos vamos? ¿Dónde nos vamos ahora? ¿Nos vamos a ver a las cobayitas? ¿Sí? Vale. Ya se viene conmigo. Nos vamos a ver a las cobayitas. Y a la... Bueno, a la habitación. A ver. Mira, Stitch. Stitch, te vas. Estás aquí. Te habías quedado aquí encerrado porque querías estar aquí. ¿Y ahora quieres irte? Pues al adiós en el piso. Aquí tenemos a todas. Nukiya. Nisha. Lilo. Los de U.S. Fanta y Lima. Las pernitas. Mira qué bien. Ya he encontrado sitio. Leia ya ha encontrado sitio. Stitch. Ah, que les he puesto esto aquí. Que me lo regaló mi tía. Y se lo he puesto aquí. A ellas les gusta subirse ahí. Aquí tienen una casa también para entrar. Para estar más calentitas. No sé si habíais visto ya las estanterías puestas. No lo sé. Pero pusimos las estanterías estas. Para que Neko se suba. Voy a dejar esto aquí abajo. Ah, ya está. A ver. Pongo aquí el grande. Para que lo podamos ver mejor. Hola amigos. Soy Sonea León de Unival. Y Neko estará ahí abajo. Ahora no sale. Bueno, pues ya estamos aquí todos. Mira. Stitch. Las perritas. Las cobayas. Los de Gus. Y me falta Neko que estará ahí abajo. Y aquí tengo a la Kiria. Hola, Kiria. Hola, Kiria. Bueno, pues aquí están todos. Vamos a ver a los Agapornis. Aunque no voy a entrar dentro porque llevo aquí a Valkiria. No quiero que se asusten. Stitch. ¿Qué haces? ¿Te vienes o te quedas? Stitch. ¿Te quedas, Stitch? Stitch. Venga, va. Venga. Venga, venga, venga. Venga, Stitch. Uy, 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 uy. Que te me caes. Uy, uy, uy. Y esta. Que se me va. Que se me va. Es que creo que está notando que aquí hace más frío. ¿Bien? ¿Estás notando que aquí hace más frío? ¿O qué? ¿Quieres ir a tu terrario? ¿Sí? ¿Te llevamos a tu terrario? Venga. Vamos a llevarte a tu terrario. Y Stitch se queda aquí, ¿no? Stitch, te quedas aquí y te vienes. Ay, mira quién está ahí. Mira, Neko. Niquillo. Hola, Neko. Ahí está Neko. Que no lo habíamos visto. Hola, Neko. ¿Qué pasa, Neko? Hola. Que se lleva muy bien con las cobayas. ¿Bien? Que se lleva muy bien con las cobayas, con el conejo, con todos. Bueno, vamos. Voy a dejarte en el terrario, que creo que te estás enfriando por aquí. ¡Hala! ¡Venga! ¡Pierritas! Stitch, ¿te quedas o vienes? Aquí tenemos a los Akapornis. Ahí no se lo está bicho. No voy a entrar porque llevo a Valkiria aquí en el brazo. Allá tenemos a... Allá tenemos a... ¿Qué está haciendo Angel? Shhh... Ufff... Ufff... Ariel. Ariel, ¿qué estás haciendo, por Dios? Shhh... Ariel, por Dios. ¿Qué haces, qué haces ahí en la ventana? ¡Dios! Aquí arriba tenemos... Aquí arriba tenemos... Shhh... ¡Ah! Oye, ya... ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¿Ya va a ponerle la patita? Aquí ya se han movido los nombres. Tengo tantos nombres que se movidan. Bueno, por aquí son todos. O no. ¿Quién bloqueas, bicho? Eres muy malo, bicho. Un bicho es muy malo. Bicho, oye... Anita... Ariel, ¿aña en la cuerda? Jajaja. Y... Ajajaja. Ay, no me acuerdo cómo se llama. Polina, a ver, tenéis que me salen los nombres. Bueno. Voy a alejar a... Vamos a alejar a este. Vamos a ver con el cinchón. Ay, el cinchón este aquí. En su sitio. ¿Eh? ¿Te va a soltar radio? ¿Sí? A ver, a ver cómo te va a soltar. Hola. Venga. 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 Entra. Venga. Entra. ¿No quieres? Jajaja. ¿No quieres entrar? Venga. Suéltame, eh. ¿Me sueltas o no? Suéltame, eh. Jajaja. No quieres soltarme. Venga. Venga, suéltame. Venga. Suéltame. Suéltame. Venga. ¡Hala! Ahí te dejo. Me voy. Me voy a seguir con la ruta. ¿Eh? Me voy a seguir con la ruta. Bueno, pues ahora vamos a la parte de abajo. Ya estamos aquí abajo. Y aquí tenemos albeta. Aquí tenemos albeta. Que se llama Pinky. Súper bonito. Bueno. Seguimos. Que esto sumen rápido. A ver. Aquí tenemos a las ratoncitas. Los ratoncitos. Aquí lo veremos mejor. Esa es la hembra. Bueno, ahí son los machos. Están dentro de la cajita. Ahí dentro. Están durmiendo. Así que. Ya no se puede ver más. Porque no están. Aquí tenemos albongo. Hola, bonguito. Aquí tenemos a Akira. Ahí están los dos. Aquí tenemos a los jebos. Voy a encender la luz. Aquí tenemos a los jebos. están todos durmiendo menos uno menos este a ver hola gerbita hola guapa que pasa hola guapis no quieres venirte conmigo no 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 quieres venirte vete vente conmigo no quiere mira que han salido ahí están a la y la que faltaba ya están todas ahí y han salido todas el ruido de la puerta a la ala a las cuatro y abajo a la ala a vivir como suben dan un salto hola Faltas tú Ya están aquí los cuatro Aquí Tom Creo que está durmiendo Aquí tenemos a Durminta Que también está durmiendo No está Están todos durmiendo Están todos durmiendo Mira, 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 mira quién está ahí Mira quién no está aquí ¿Dónde estás? No te veo Uy, no te veo En el móvil no te veo ¿Será posible? Aquí Ahí estás Ahí estás Vente Vente conmigo Vente conmigo ¿Dónde estás? Ven aquí Durminta Vente Hola Ya viene Ya viene ¿Viene o no viene? Hola No viene Estoy aquí arriba Hola Está ahí abajo Ahora subirá Hola ¿Subes o no subes? Será posible ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Nada, se ha ido abajo A ver Salimos abajo Ahí Hola 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, mi chico? Uy, uy, uy Vino, vale Te cierro, te cierro Aquí tenemos Aquí tenemos la jaula esta Que no está reparada Aquí tenemos Al hámster Que no lo vemos tampoco Está durmiendo Están todos durmiendo Los lirones Uy, hasta estos están durmiendo Madre mía No hay nadie Están todos durmiendo Bueno, por la Pac-Man Que se ha movido de sitio Hola, Danita Pac-Man Hola 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 Hola, Danita Pac-Man Hola Hola Ahí está Bueno, pues Ya solo faltan los acuarios Solo faltan los acuarios Los tengo apagados A ver Ya están todas las luces encendidas Aquí tenemos los Oscars Al milico A las gotias Y a las tortugas Están todos bien El comunitario Todos perfectos El de los Guppies Aunque los Guppies También están allá Están en todo sitio Los Guppies Me han invadido Los Guppies me han invadido Los Guppies Que están estupendos Solo quieren comer Piden comida Más comida Y más comida Siempre están pidiendo El pez globo El pez globo Se murió Así que No sé No sé lo que le pasó Yo apagó Un poco a poco Los parámetros Estaban bien Así que no sé Aquí tenemos La invadereta Y este cuadro tan bonito Como siempre Aquí tenemos Los ojolotes enanos Aquí tenemos El Beta Corona Tan bonito Como siempre Es una preciosidad De Beta Y aquí tenemos Los ojolotes Y aquí nos despedimos ya Con los ojolotes Así que Esto ha sido Un resumen rápido Muchas gracias Por estar aquí Y ver el vídeo Y un fuerte abrazo A todos Y un beso Chao amigos Chao